Es que el trabajo duro y bien hecho sustituye del todo la capacidad. La capacidad tiene que existir. Repito, llámala talento, llámala preparación, llámala una mezcla de las dos cosas, pero hay que tener una base importante de conocimiento de tu vida. Por supuesto, una de las motivaciones más grandes que tengo yo, por ejemplo, personalmente, es la de sentirme a la altura de lo que veo en el mejor baloncesto del mundo. Es decir, encontrarme cómodo en ese nivel de conocimiento, en ese nivel de actualización de mis conocimientos. Es decir, cuando busco un jugador, tiene que tener el talento suficiente para hacer parte de mí. Pero el talento lo basta. Yo he entrenado muchísimos jugadores que tú los veías entrenar y te quedabas con la boca abierta. ¿Qué calidad tienen? ¿Qué capacidades atléticas? ¿Qué capacidades técnicas? ¿Qué habilidad? Pero luego, a la hora de llevar este talento, estos conocimientos, esas cualidades, al partido, bajo presión, donde existe una componente emocional que lo hace un poco más complicado, muchos de ellos se perdían. Es decir, esta incapacidad de trasladar los conocimientos a la práctica de la actuación de lo que tienes que hacer. Es decir, no solo ser bueno, sino también demostrarlo, saberlo llevar a la cancha, de manera concreta, la capacidad a la acción.